A raíz de estos casos, el presidente del COISEN, Robert Silva, confirmó que se activó un protocolo de seguimiento. Se cumplieron, estamos haciendo una información, pero se cumplieron todos los protocolos, hubo diálogo permanente con la autoridad sanitaria del país y se procedió a todo lo que implica, digamos, la limpieza y cuidado del ambiente donde esta situación se generó. Hay algunos contagios, pero según me dicen también, no es epidemia, no hay que generar alarma, sí mantener todos los protocolos de desinfección, de cuidado en los espacios donde se compartieron, que todo ello se ha hecho en la escuela, que es la escuela 60, que es donde en definitiva la situación se generó. Siempre es necesario llevar adelante medidas preventivas, nosotros las estamos llevando, pero en este caso, según me explican, reitero, yo no sé el tema, fue algo excepcional, que rara vez deriva como derivó y lamentablemente tenemos la situación que tenemos. Pero reitero, para tranquilidad de toda la familia, hemos cumplido con todos los protocolos que salud pública, y además hemos estado siempre en diálogo con salud pública. El impacto en un grupo de niños ante la desaparición de un compañerito, un compañero, es importante. Entonces, el equipo de escuelas disfrutables de la Dirección General de Primaria está interviniendo en la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.